Como sabéis, el otro día me hice a Mendy Futi Que me tiré 4 horas y pico Para hacérmelo Y había que buscarle un equipo a la altura ¿Y qué es lo que he hecho? Hacerle un equipo a la altura Aquí tenemos a esta bestia de carta Es buenísimo, tenéis una review en el vídeo anterior Si no la habéis visto, id a ver el vídeo Que luego, tío, ¿va bien Mendy? Sí Ya llevo 15 partidos con él y he marcado 10 goles 3 asistencias, 112 de una pista Oye, yo creo que son datos que están de locos Pero claro, él solo no puede jugar, entonces necesita 10 compañeros alrededor que Le hagan un poquito también de ayuda Como ya sabéis, mi cuenta, me quitaron la moneda Porque me hackearon, entonces un colega me ha dejado la suya Y vamos a hacer, o sea, a partir de ahora esta cuenta en la mía O sea, lo que hay El portero, Lev Yacin, ¿por qué? Pues porque me salió en un icono player pick que me hice hace dos días Y yo qué sé, se supone que es el mejor portero del juego No sé, también tengo que hacer unas cantadas Que no tiene sentido, también te lo digo Pero bueno, lo bueno de este tío es que da química con cualquiera Entonces pues puedo poner el que me salga de la pelota izquierda Está bien Lateral derecho, parado intransferible que tenía aquí en el club Que hace un momento que, la verdad que tampoco Bueno, él por lo visto sí que ha jugado bastante con Cafu Pero yo lo he probado como 5 o 6 partidos Y la verdad que es muy bueno No sé si es el mejor lateral del juego Porque el mejor es Valverde La perdí porque vino a mi caja una patada ¿El mejor es el pajarito? No lo sé, lo tengo que probar Todavía no lo he probado Ya os diré, pero bueno, este Cafu va muy bien Y oye, en 715 partidos ha marcado un gol Vamos a empezar con las cosas ya Vamos a ir cambiando de color Un poco al rosa, otra carta que acaba de salir Y que tengo unas ganas Bueno, ya la he probado un poquito Y deciros que va Mamma mía Está regalado este tío O sea, estás viendo esto Estás en agosto Y no te has hecho a la Croix Se dice la Croix, tío Escúchame, tiene 96 de ritmo Y creo que piden una plantilla de 83 Y otra de 85 Háztelo, háztelo De momento he jugado 10 partidos con él Y deciros que va volando No es muy fuerte Lo que yo lo noto es que no es muy... Gordo en ese sentido Pero... Joder, corre que flipas O sea, es una locura O sea, corre que flipas No tiene sentido Claro, 97 de ritmo No Si quieres Es Harry Kane corriendo, hijo Le acompaña a un viejo conocido Eder Militao Que, bueno, ya le he probado bastante A este Eder Militao Y sé que es muy buena carta Tiene peores stats En principio que la Croix Pero... Yo creo que en game va incluso mejor No sé, la verdad Por ahí andan Marcelo... ¿Esto qué es? Capitán héroe... Capitán de foot, ¿no? Bueno, no había probado esta carta 10 partidos Deciros que todavía es bastante usable Joder, es muy bueno Prueba el metamorfo Tranquilos, probar el metamorfo Pero es que... Yo qué sé El metamorfo no es lateral Este tío sí Y oye, por 350.000 monedas Pues ya está, Marcelo, regalado Vete dejando el like Porque el equipo que vas a ver No tiene sentido Ya te lo digo En banda derecha El futuro del... Bueno, y presente del Real Madrid ¿Sabéis quién digo, no? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Mi primer triki Invernabel ¡Vienes junto de tu basura! Es verdad que este tío En banda derecha Da un poco de pereza Porque no tiene carisma O sea, en banda derecha Es como que pierde, ¿no? Pero bueno Es que en banda izquierda Va un tío que es mejor todavía Así que Vinicius Lo tiene transferible Pues lo pongo 45 partidos, 8 goles Vaya pedazo de cojo, amigo Mi primer triki Claro, Vinicius está en la derecha Porque en la izquierda Hay un tío Bueno Neymar Va a jugar en banda Porque tiene delante Otros dos Que son unos enfermos Pero Le quita el puesto a Vinicius En la banda izquierda Es lo que hay Lo siento La gente en el chat Me va a decir Tío, es mejor Vinicius Es mejor Neymar Hombre A ver Los galones Son los galones Es que para mí Neymar Todos los años Es la mejor carta del juego Y no es coña O sea, es una locura Las stats Son mentiras Son buenas stats Pero que son mejores Te lo digo yo Vale, atento Ahora sí que se vienen Tres enfermos Que no tienen sentido No te lo esperas No te lo esperas Esta cuenta tiene muchos millones Y hemos decidido tirar un poquito De la palanca del Barça Para traer aquí gente Pues que no tenga sentido El primero de ellos es Ruth Gullit Moments ¿Por qué Ruth Gullit? Pues no sé La verdad que tengo a Villar Aquí en el banquillo Y me daba perfect link Con la Croix y tal Pero bueno Yo que sé Por el ansia Digo Vamos a gastar Vamos a gastar Es verano Hay que disfrutar Dos millones Doscientas mil monedas Este Ruth Gullit Cinco de Penamara A ver ¿Tiene mejores stats Mendy? Sí Pero claro Es que este tío Mendy con el balón Es mejor que Gullit Ya os lo digo Pero es que Gullit Tiene una presencia Un 1.90 Ese pelo Es que no sé El caso que me he calentado Y lo he plantado ahí Ya está Gullit Dos millones Doscientas mil monedas No, no Espérate Espérate Que los dos fichajes Que vienen Son más caros todavía Espérate Espérate Te has suscrito ya, ¿no? Ya estás suscrito, ¿no? Vale, vale No lo digo Porque si no Te vas a caer de la silla Con esto Me estoy haciendo La selección brasileña Histórica Yo no entiendo esto Pero bueno Tres millones Seiscientas mil monedas Pele No sé por qué Este tío es muy bueno Pero no es tan bueno Como otros años Hay algo que Oye 10 partidos jugando De delantero Un gol, eh 7 asistencias, vale Está en plan Juan Está en plan Karim Benzema Hostia Tres millones setecientas Haz algo O sea Muévete Ya digo Las stats son muy buenas Pero no me da la sensación De killer Es que no lo es 97 de tiro Finalización 99 No me da la sensación, tío Me están engañando Con este pele ¿Qué queréis que haga? Tenemos esta plantilla En estos momentos Pero claro Yo digo A ver En esta cuenta Que somos ricos Falta un tío Falta dar un puñetazo En la mesa En el mercado Y decir Somos el mejor equipo del mundo Estuvimos barajando opciones Gino, la Que si son Que si tal Pero son jugadores Que al final Si son muy buenos Pero no te dan ese prestigio ¿No? En el mercado Sin embargo Hay un jugador Que si que te lo da Que es más caro Y sobre todo Que es más calvo No es Isi Palazón Es Ronaldo Nazario Durasmanx Me he calentado chavales Me calenté Me calentaron en el chat Y oye Ronaldo Prime Ha marcado una época En mi canal En mi cuenta Este tío Ha sido la mejor carta Que he jugado en mi vida Nunca la había probado Jamás Nunca Y se merece fichar El moment ¿Por qué? Porque es el mejor Ya sabéis que yo En mi cuenta Tenía el Prime Tengo el Prime Intransferible Y es un tío Que me ha dado Muchas alegrías Es el mejor jugador Que he probado Si 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 Es el mejor Y digo Ya que puedo ¿Por qué no voy a traer El moment En su mejor versión 7.350.000 monedas Por favor 10 partidos ya 13 goles 2 asistencias O sea Comparar el número de Pelé Y de ¿Qué estoy haciendo? Los números de Pelé Y de Ronaldo Un gol Por 13 goles Y diréis ¿Por qué usas más a Ronaldo? Pero lo uso más Porque tiene algo más Tiene algo más No es el que tiene Pero tiene algo más También te digo El pase de Ronaldo Comparado con el de Pelé Chao Pero bueno Lo que digo tíos Para una vez que puedo ficharlo Digo Está guapo fichar a Ronaldo Si o no Mola si o no Oye like por este Ronaldo Like Así que da el equipo Para la química Vamos a ver Cómo queda el equipo In game Así es como lo estoy llevando Con 4-4-2 Arriba Ronaldo y Pelé Porque ya que tengo a los dos Hombre Para una vez que se juntan Vamos a disfrutar de ellos Neymar izquierda Vinicio derecha Y en el medio Saldo bestias La verdad que es un equipazo Es el mejor equipo Yo creo que he tenido nunca En mi vida Es increíble ¿Cuánto vale este equipo? Entre 20-25 millones Contando Me refiero contando los Pues Mendy y tal Y esta gente Unos 20 millones Puede ser ¿No? Vale que voy a hacer las cuentas Y más o menos salen Como unos 18-19 millones Pero bueno Con el banquillo y tal 20 millones de equipo A estas alturas Oye yo creo que no está nada mal Visto el equipo Vamos a ver Cómo funciona En el clasificatorio Y en algunos partidos De Division Rivals Que he jugado Porque tenía todo el ansia Y me apetecía jugar Con estos tíos Vamos a ver Si Ronaldo el gordo Oye al bicho Me da morfo Cuando baje Pruebalo Ya que es el equipo El gordo Te pensaba que me ibas a ganar Fuera de mi vista Si tienes 25 años Y corres con R2 Macho Rrrrrrrr Ronaldo Vamos máquina Rrrrrrrr Ronaldo el gordo Toma máquina Madre mía Ronaldo Nazario De Nascimento Tu pasión Tu gordura Madre mía Pues hasta aquí el vídeo Del equipo amigos Si os ha gustado Agradezco un like Que comentéis Que os suscribáis Y que me regaléis Yo que sé Una casa en la playa Si tenéis Si no nada Nos vemos en siguientes amigos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.